Muy buenas bolas. ¿Cómo andan? Pues yo bien, arrancando una nueva sección en el canal como todas las que arranco y no vuelvo a seguir por un largo tiempo. En este caso, vengo con una idea que vi que apoyaron bastante en una encuesta que hice hace poco. Y es de explicarles que aporta cada libro principal de Five Nights at Freddy's a la historia. Ya que muchos a día de hoy siguen perdidos con el tema y quieren estar al tanto del lore. Yo sé que leerse más de 20 libros puede dar tremenda paja, por más que cada uno de ellos no sea realmente largo y te puedas leer uno en dos tardes o incluso en un día si te vicias. El problema es la gran cantidad que hay y porque a muchos de ustedes les da paja leer. Así que vengo yo a sacrificarme por ustedes y me puse en mi cruzada de leerme cada libro de FNAF y explicarles que aportan al lore. Quiero aclarar que este no es el típico resumen que encontrarán en otros canales que ya lo hicieron antes, aquí vengo a extraer lo que cuentan esas historias y descubrir que verdades ocultan. Voy aclarando esto de una vez, sí. Casi todas las historias son canónicas, pero hay algunas de ellas que ocurren en otra realidad alternativa. Les voy a aclarar cuáles historias ocurren en el universo de los juegos y que deben conocer. ¿Y cuáles son opcionales por más que sean canon, ya que realmente no aportan mucho? En el día de hoy, revisaremos las tres primeras historias de Into de Pit, y cada dos semanas les traeré otro capítulo, revisando la siguiente antología de historias. Si les gusta el formato y trae buenas visitas, prosigo. Caso contrario, ustedes no vieron nada. Las tres historias de esta novela son 100% canon, y les explicaré el por qué más adelante en esta saga de vídeos. Y también juega a un juego MMO de fantasía. Básicamente es un otaku gamer cinéfilo, un cótel explosivo de virginidad que de seguro más de uno se sentirá identificado. Oswald vive en una pequeña ciudad la cual era mantenida por el molino local, el principal centro económico del sitio. El problema es que Klaus Royce tomaron el palo un montón de ciudadanos al perder la chamba. Entre ellos se encontraba el papá de Oswald, el cual tuvo que ir a trabajar a un sitio llamado Snack Space, y su mamá tuvo que hacer más trabajo de enfermera. No solo sus papás estarían menos tiempo en casa, sino que también su mejor amigo Ben, se fue muy lejos de la ciudad. La familia de Oswald se quedó en este sitio condenado para poder estar cerca de su abuela. Cuando llegan las vacaciones, Oswald se siente bien aburrido al no tener ni a su familia, ni a su amigo cerca. Además, como su padre ahora tenía un salario mucho menor al que tenía en el molino, no podían permitirse hacer grandes gastos y hacer muchas cosas divertidas. El aburrimiento y la soledad para un niño de 10 años es abrumadora, en especial tras saber que su amigo Ben la estaba pasando bomba en unas vacaciones a Nueva York. Por lo que su papá se saca debajo de la manga una rutina para hacer con su hijo, él lo llevaría hasta la biblioteca para que pueda leer libros y conectarse a internet para jugar videojuegos o ver vídeos. Y también le daría dinero para que vaya a comer una rebanada de pizza y una gaseosa en Jeff's Pizza. Lugar que siempre le dio grima a Oswald, pero pizza gratis era pizza gratis. Una vez Oswald sale de la biblioteca para ir por su pizza y bebida. Nota el mal estado en el que está el establecimiento. Hay un montón de espacios sin usar, enchufes sin nada conectado a ellos, un escenario vacío y un extraño mural debajo de pintura barata, el cual tenía unas siluetas irreconocibles. Pero eso no era lo más raro del local, además de lo demacrado que se veía Jeff, el cocinero y dueño de la pizzería. Sino que había un parque de bolas, o pelotero para los criollos. El cual estaba rodeado por cuerdas, y enfrente había un cartel que decía, no utilizar. Lo cual captó la atención de Oswald, pero de momento no le dio importancia. Tras comer su almuerzo y esperar un poco, su papá le escribiría para subirse al coche e irse a casa. Ahora vienen una serie de sucesos en donde el protagonista se desarrolla mediante una noche de películas, varias visitas a la biblioteca y la pizzería, junto a una conversación con Ben, en la cual le cuenta de lo bien que la está pasando en Mirtle Beach, mientras que Oswald estaba aburrido en su pueblucho primeromundista. Un día, Oswald discutió con su papá acerca de lo repetitivo que se estaban haciendo sus vacaciones. Lo cual termina con Oswald diciéndole a su papá que solo lo deja ahí en la biblioteca tirado como basura, a lo cual el papá contesta con que quizá estaba exagerando. A Oswald no le interesa seguir escuchando las críticas de su papá y se baja del auto. Entonces Oswald tiene la brillante idea de meterse en el parque de bolas para hacerle una broma a su papá como venganza de la discusión. El chico va y se hunde en la vieja, hedionda y polvorienta piscina de pelotas. En lo cual termina estornudando varias veces, delatando su escondite. Oswald se da por vencido y sale del pelotero, pero ya no se encuentra en el mugroso Jeff's Pizza. El lugar estaba limpio, había niños corriendo, y había tres animatrónicos cantando en el escenario. Un oso, un conejo y un pollo, lo que le recordaba a los dibujos de animales robóticos que hacía en su tiempo libre. Es entonces que Oswald se voltea hacia donde estaba esa extraña silueta que estaba debajo de la pintura barata. El mural tenía a los personajes del escenario, y debajo tenía el nombre de Freddy Fazbear's Pizza. De algún modo, había logrado viajar al pasado. Es ahí que se encuentra con dos chicos, llamados Chip y Mike, con los cuales pasa el rato y se vuelven amigos. Lo más raro de todo no fue el hecho de viajar en el tiempo ni conocer a chicos de otra época. Sino la presencia de un conejo amarillo que desentonaba por complejo del establecimiento, ellos no le dieron mucha importancia de momento. Después de pasar un rato divertido con ellos, decide volver a la piscina tras recordar que dejó a su papá plantado. Oswald se vuelve a sumergir y hace un conteo de un minuto antes de salir de nuevo a la superficie. Tras el conteo, volvió a Chef's Pizza. Revisó su teléfono y recibió un mensaje de su papá, diciéndole que había llegado a buscarlo. El tiempo no había pasado en lo que estaba en el pasado. Ustedes de seguro están súper confundidos con lo que acaba de pasar, pero tranquilos, esto tiene una explicación que les daré más adelante. Ahora lo único que sucede en el segundo acto, son las travesías de Oswald en el Freddy Fazbear's Pizza de 1985. Esto se confirma tras que Usmeara un calentario de una oficina. Lo más interesante que ocurre aquí son los encuentros con el conejo amarillo, el cual se quedaba completamente inmóvil en un rincón. Observando sus alrededores, a Oswald le daba mal presagio, pero tampoco sabía quién era realmente. Cabe recordar que en estas historias, los Summers no le saben a Freddy Fazbear's Pizza, y mucho menos las tragedias que ocurrieron en su interior. Es tan solo un mito. Un día, Oswald le pregunta a su papá de qué solía hacer Jeff's Pizza antes de ser remodelado. A lo cual su papá se queda sorprendido por la pregunta, y se pone nervioso al respecto. Pero antes de seguir el interrogatorio, llegan a la biblioteca, su papá se siente aliviado de evitar esas incómodas preguntas. Oswald como siempre, va a su rutina de meterse en el parque de bolas, pero esta vez algo cambió. La gente estaba en pánico, y no encontraba por ningún lado a Chipuamaic. Es entonces que se encuentra con el conejo amarillo, el cual lo guía hacia una sala privada que se encontraba al final de un largo pasillo oscuro. Oswald lo sigue sin pensarlo mucho, pensando que no podía morir si ni siquiera había nacido para 1985. Es ahí que presencia el horror, se encuentra con seis niños muertos con sombreros de fiesta puestos contra una pared. Oswald huye hasta la piscina de pelotas, mientras escuchaba a la policía llegar. Se mete dentro, cuenta los 60 segundos, y sale para encontrarse a su papá regañándolo y a Jeff furioso. Oswald salió del pelotero, pero algo más estaba detrás suyo, de entre las bolas salieron un par de brazos amarillos, que sumergieron a su papá en el parque de bolas. Tras un forcejeo, el conejo amarillo estaría justo detrás de Oswald, observándolo con su mirada muerta, el cual lo toma del brazo y sale con el niño del local. Jeff se queda observando sin intervenir, tras una pequeña serie de aterradoras situaciones, en las cuales el conejo se haría pasar por el papá de Oswald. Ya que sólo él podía ver al conejo, nadie más exceptuando su gata llamada Hinks, detectaban el peligro de ese ser. No les voy a mentir que me dio entretención y risa imaginar a un Spring Bonnie monstruoso acostado con la mamá de Oswald, es tan épico e hilarante decir que un animatrónico se acostó con tu mamá. Una chica nueva igual de nerd que conoció en la escuela, llamada Gabriel. Lo motiva a Oswald tras una pequeña charla que tuvieron de los héroes griegos. Los cuales enfrentaban a los monstruos con gran valentía, cosa que lo motivó a la hora de pelear contra su monstruo. En la noche, Oswald escapa de casa, para rescatar a su verdadero padre del parque de bolas. Milagrosamente la pizzería estaba abierta, y pudo ingresar así a el pelotero para encontrar a su padre. El cual estaba sumergido entre las bolas, Dios como me cuesta narrar esta parte de forma seria. Mientras sacaba a su papá, sintió unos brazos peludos agarrándolo, el monstruo lo había seguido hasta aquí. Mostrando que dentro de ese traje, había una afilada fila de dientes dentro. Ocurre una épica pelea entre Oswald y el pseudo Spring Bonnie, en la cual termina con Oswald con un brazo sangrando y con el monstruo muriendo ahorcado con una red que le arroja a Oswald. Una forma muy pendeja de morir. Lo más curioso es que el traje ya no contaba con sus ojos, estaba completamente vacío. El papá de Oswald despierta, sin recordar nada de lo que ocurrió. Oswald le mintió diciéndole que su papá, se golpeó la cabeza y que la herida del brazo se la hizo intentando rescatarlo. Padre e hijo abandonan la pizzería, pero algo había ocurrido. El conejo permaneció ahí, pero lo que estaba dentro no. Entonces, ¿qué podemos sacar de Hinto de Pit? Pues varias cosas que no entenderán hasta que pasen los libros. Algo que pasa mucho en los primeros libros es que te dejan un montón de piezas de rompecabezas que en un momento no las entiendes. Pero a medida que avanzan las historias, todo va adquiriendo sentido y te quedas con la cabeza volada. Primero y principal, se confirma en qué año ocurrió el Missing Children Incident, conocido como el Missy. Si quieren díganle el accidente de los niños desaparecidos. En este acontecimiento los niños que poseen a Freddy, Polly, Chica, Foxy y Golden Freddy son asesinados. Esto ocurrió en el primer Freddy Fazbear's Pizza en el año 1985. Local que actualmente es Jeff's Pizza. Este dato ya se sabía en parte gracias a la novela de The Silver Eyes, ya que ocurre 10 años después de los asesinatos en el año 1995. Pero está bueno saber en qué año ocurrió esto en los juegos, y si, esta historia forma parte de la cronología de FNAF. Y sobre el sexto niño que se encuentra en este local, si bien sabemos que solo murieron 5. Este sexto cuerpo puede representar a Charlie alias Puppet, la primera víctima de William, aunque hay otro posible candidato que más adelante conoceremos. Pero de momento, nos quedaremos con que es una representación de Charlie. Este es el suceso más importante que se cuenta en esta historia. Al fin sabemos cuándo y cómo fue este incidente, cosa que le agradezco a este libro. Pero aún no hablé del elefante en la habitación. El famoso pelotero que viaja en el tiempo. Esto tiene una explicación lógica, la cual no les puedo explicar sin elementos de los futuros libros. Aunque para no dejarlos sin respuestas, les voy a decir esto por ahora. No es una máquina del tiempo, eso que les quede bien en claro. Esto es un objeto maldito que contiene la agonía del horrible suceso que ocurrió en esta pizzería. ¿Y qué es la agonía? Pues tendrán que esperar a mi video de Step Closer para mi explicación definitiva sobre esto. Y el monstruo de Spring Bonnie es también parte de ese objeto maldito, es un ser lleno de agonía pura que logró nacer de ese pelotero y que hará de las suyas más pronto de lo que creen. Pero sí, es la manifestación de todo el dolor que causó William Afton que se quedó pegada en ese parque de bolas. Así que en conclusión. Esta historia al fin nos resuelve las dudas que teníamos sobre el primer Freddys, sabiendo que ocurrió con él tras los asesinatos y en qué fecha ocurrieron. Además de introducir el primer objeto maldito de estos libros, y uno de los más importantes para un personaje que conoceremos próximamente. Como historia en sí, está correcta. La parte spooky que ocurre en el tercer acto si está tensa y el misterio se mantiene hasta el final. Pero el ritmo lo sentí algo lento y creo que hay demasiado desarrollo con la familia de Oswald, se pudieron haber cortado algunas páginas para dedicarlo al conflicto principal, pero tampoco es un calvario leerse la historia y es una lectura amena y fácil de comprender. Ahora toca la que es probablemente, una de las historias más crueles de estos libros, y también una de las más importantes de todos los Fazbear's Friars. To Be Beautiful, esta seguro se la conocen también. Intentaré ser más breve con esta historia para no hacer del video tan largo. La protagonista en esta ocasión es Sara, una adolescente la cual si no me equivoco, tiene 14 años, que se considera a sí misma fea. Con una gran nariz de patata, plana, rellenita y rodeada de pósters de modelos guapas. Vive constantemente juzgando su físico, comiendo alimentos bajos en calorías y asqueándose de ser quien es. No solo eso, sino que también vive con una madre soltera de clase media baja. La cual no se puede permitir comprar kits caros de maquillaje o la última prenda de Gucci. Y también el chico que le gusta, Mason Blair, no lo pela al ser popular y guapo. Junto a esos complejos, también quiere aspirar a ser como las populares, buscando encajar entre esas chicas que la desprecian por su apariencia y clase social. La única amiga que tiene se llama Abby, una chica que es muy linda pero que usa la ropa más nerd del mundo, la cual intenta aconsejar constantemente a Sara. Diciéndole que esas pendejas son más plásticas que una Barbie y tienen menos carisma que una piedra. Pero Sara está terca con su complejo y le dice a Abby que madure de una vez y ella quiere ser linda. Ocurren varias cosas que no viene a cuento contar, tras eso mientras caminaba por la calle, pasa por un basurero que se encuentra cerca de su casa. En el cual encuentra un auto abandonado con un brazo sobresaliendo del baúl, pensando que es una persona, decide investigar que tal. Y se encuentra ahí dentro una animatrónica alta, corpulenta, bien vestida y en un sorpresivo buen estado. Decide llevársela al ver que era un lindo objeto para decorar su habitación, sin saber el error que estaría por cometer. Mientras Sara limpiaba a la animatrónica, accidentalmente la activa. Ella despierta y le saluda. Hola amiga, mi nombre es Eleanor. Oh sí, Eleanor hace su primera aparición aquí. Recuerden bien a este personaje que será muy relevante en los siguientes libros. Eleanor le agradece a Sara por haberla salvado, a cambio le haría un favor para compensarla por esta gran obra. Sara un poco avergonzada, le cuenta su deseo de querer ser hermosa. Eleanor está encantada por el deseo, diciendo que es algo maravilloso. Para poder hacerlo realidad, le entrega un collar en forma de corazón. Pero había una condición, jamás de los jamases se lo debía quitar. Sara en un principio no le cree, pero como el collar estaba bonito, no se quejaba si era falso de todos modos. Antes de irse a dormir, Eleanor le promete que para el día siguiente estaría más bonita, y así cada día de la semana. Y la animatrónica procede a cantarle una canción de cuna. Ve a dormir, ve a dormir, ve a dormir dulce Sara, y verás, tus sueños se harán realidad. Sara al levantarse cree que todo fue un sueño. Pero no es hasta que ve el collar y a Eleanor quieta en una esquina que se da cuenta que no. Se levanta y ve sus manos, las cuales estaban mucho más bonitas con unas uñas perfectas con esmalte a su lado. Ambos brazos habían cambiado por completo, eran mejores que los que tenía antes. Agradecida, abraza a Eleanor antes de irse a la escuela. En donde una de las chicas populares le da un cumplido por sus uñas. Lo que pasa en los siguientes días no es gran cosa, de hecho es un segundo acto bastante largo de como Sara se va haciendo más hermosa. Cambiando sus piernas, torso, y cara. Logra acercarse con las populares, su amistad con Abby se jodea y logra salir con el chico que le gusta. Todo parecía viento en popa, hasta que un día mientras soñaba con una cita en el cine con Mason. En vez de tocar la mano del chico, toca una mano metálica, al voltearse ve a Eleanor y ella le tira un youngster mostrando sus dientotes. Al despertar se encuentra cara a cara con ella, lo cual la incomoda mucho. Hago esto todas las noches. Te vigilo. Te mantengo a salvo. Sara le pide que se aleje porque eso la incomodaba, y Eleanor procede a hacerlo. Al día siguiente en la escuela, las populares se burlan de Abby por su vestimenta en la cafetería. A lo cual Sara les contesta con que ella en realidad es una chica agradable. En eso se tropieza y se cae en la basura. Cosmodio se tropezó con un insecto. ¡Ey! 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 Sus nuevas y plásticas amigas no la ayudan a levantarse y se ríen de ella. Dándose cuenta de lo falsas que son muy tarde. Pero eso no es lo peor, lo peor es que se le cayó el collar de corazón. Abby se acerca a levantarla y le da el collar, y ocurre la tragedia. Todos se asustan por la situación, y Sara huye del lugar para encontrar a Eleanor y exigirle respuestas. Se pone el collar para volver a la normalidad, pero este se abrió por el impacto. La gente en las calles empieza a gritar y asustarse al ver como poco a poco, una adolescente se estaba transformando en una pila de basura. A Sara cada vez le costaba más y más caminar, sus movimientos eran cada vez más rígidos. Tras mucho esfuerzo logra llegar a su casa e ingresar a su habitación. Eleanor ya no estaba ahí. Desesperada y con su último aliento, ingresa al garaje en donde encuentra un closet, y lo abre para ver si la animatrónica se encontraba ahí. Es en eso que se le cae encima un montón de bolsas de plástico rellenas de sangre. Dentro se encontraban todas las partes que solían ser suyas. Piernas, brazos, orejas y hasta su nariz de patata que tanto se quejaba. Eleanor aparece frente suyo y ve cómo se convierte en su antigua yo. Todo este tiempo le estuvo robando pieza por pieza para copiarla y aparentar ser Sara. Hice que tu deseo se hiciera realidad Sara. Y... a cambio... Bueno, ciertamente hiciste realidad mi deseo. Eleanor abre la puerta del garaje, le hizo un pequeño saludo con la mano, y salió tarareando así a la luz del sol. Sara de a poco empezó a escuchar un ruido ensordecedor, su cuerpo se empezó a desplomar y desarmarse en el suelo. Era una pila de basura inservible rodeada por bolsas que contenían su antiguo ser. Al principio se sintió triste, después asustada. Y luego ya no sintió nada. Guau, quitando el lento segundo acto. Esta historia me encantó, su final es salvaje y despiadado. Pero enseña la moraleja de que no hay que ser superficiales y hay que concentrarnos en el interior de las personas que nos rodean. Eso para varios adolescentes e incluso algunos adultos cabeza hueca es una gran lección. En esta historia hay un solo elemento importante, pero es el elemento más grande de todos. Eleanor, esta villana la aborreces con solo ver lo que le provoca a Sara. Que si bien hizo un error bien pendejo al preferir verse bonita y juntarse con gente de mierda, la verdad que no merecía la muerte ni de chiste. Todo era solucionable tras que se diera cuenta que esa vida no era para ella y que ya tenía lo que necesitaba. Una madre que la quería y una gran amiga. Eleanor literalmente le fue reemplazando cada parte de su cuerpo por chatarra y la deja morir y se va vivita y coleando. Ya sabemos que límites no tiene y te genera un gran interés. Sabemos que tenía un collar con una tecnología similar a la de los discos ilusorios. Los cuales son un invento de nuestro amigable William Afton, que alteran la percepción de la realidad de todos los que estén cercanos al radio del disco, mediante frecuencias que afectan directamente el cerebro. No sabemos de donde carajo sacó esa tecnología, pero si que quizá, de alguna forma, tomó el control de una de las Charlie Bots. Específicamente la adulta. Por si no saben que son, fue un experimento de Henry Emily, el cual recreó todas las hipotéticas fases de su hija Charlie tras su muerte. Ela, su versión bebé. La Charlie niña. La Charlie adolescente. Y finalmente la Charlie adulta, la cual tiene una apariencia similar a Circus Baby. Me dirán que esto es exclusivo de las novelas, pero me darán la razón más adelante en el video de 1,35am. Aunque ya llegaremos a eso. Las Charlie Bots quizá existieron en el universo de los juegos, nada más que no se llegó a desencadenar la locura que pasó en esas novelas. Para empezar, Henry no se suicidó en los años 80's, eso cambia mucho las cosas. Así que Eleanor de alguna forma tomó el control de la Charlie Bot adulta y la utilizó para su gran plan que aún desconocemos. Tomen esto con una pinza, ya que esto es una posibilidad que aún puede ser confirmada o desmentida al pasar de las historias. De momento para no generar huecos confusos, digamos que esta es la Charlie adulta. De momento solo sabemos que el personaje tiene acceso a discos ilusorios, pudo tener el acceso a la maquinaria de Henry, y tiene un plan perverso que desconocemos. No puedo darles más detalles del personaje, ya que arruinaría por completo futuros vídeos, así que solo les pido que recuerden a Eleanor. Se pondrá interesante más adelante. Ahora con respecto a Count the Waze, es una historia que no me gustó tanto, y que si se las resumo pierde mucho la gracia. Ya que lo divertido es ver a este Fantine Freddy narrando las diversas formas que tiene para matar a la protagonista. Así que les daré un resumen ultra corto, porque no hay mucho jugo en esta historia en términos de lore. Millie es una gótica deprimida que lee poesía y escribe sobre cómo le gustaría morir. Tiene a unos papás que fracasan constantemente en sus negocios, pero que nunca se rinden y quieren lo mejor para su hija. Es en ello que les llega una oportunidad de negocio en África y dejan a Millie con su abuelo. Con él pasa de despreciarlo, a tener una buena relación con él, por más que tengan sus diferencias. Pasan muchas cosas que no vienen al caso, pero en resumen. Conoce un chico que piensa que es muy genial, hasta que lo ve hablando con otra mujer y se siente traicionada porque es una chica a correa dos cánones de belleza y se pelea con él. Es entonces que decide no pasar Navidad con la familia que invitó el abuelo, porque le parece una festividad superficial y falsa. Ella procede a esconderse en el taller del abuelo para que nadie la encontrara en el mejor escondite posible. En un animatrónico en forma de oso que estaba reparando el don. Resulta que este oso estaba vivo y tiene la voz de Kellen Goff, cosa que da mucho miedo. Esta versión de Funtime Freddy es mucho más sádica y menos divertido que el original. Le propone varios métodos de ejecución a Millie, ya que está muy aburrido y quiere algo de diversión. Ya sea matarla de inanición, de frío, llenar su cuerpo de agua y hervirla, o la menos dolorosa de todas. Guillotina a lo francés. Millie teniendo fe de que puede escapar utilizando su broche de pelo en un pequeño agujero que encontró en el vientre de la bestia, le dice que quiere una muerte por decapitación. Entonces Millie se agacha debajo del todo y se prepara para intentar salir, en lo que Freddy prepara la hoja afilada para ejecutar a Millie. El abuelo molesto, pero comprensivo. Sabe que Millie está en una etapa difícil y que ella volverá a casa eventualmente. Deja los regalos en el árbol, esperando a su nieta. Que jamás volvería a ver la luz del sol. Una historia triste con un final trágico. La protagonista es muy castrosa, cae bastante mal y trata de la verga a todos. Pero no se merecía morir para nada de esa forma y me dio mucha pena el abuelo que hacía de todo para contentarla. Lo más relevante de esta historia es que además de que existen más copias de los animatrónicos Fantine. Ya que esta historia ocurre en la línea principal de los juegos y ya más adelante comprenderán que esta historia está entre FNAF 6 y Hellpointed. Aunque no sé por qué querrían hacer más copias de estos bichos horrendos. Y además de eso, los Fantine tenían verdaderas cámaras de tortura dentro. Nadie se puede salvar de ser asesinado una vez te atrapan. Cosa que hace ver a William un poquito más loco de lo usual al tener máquinas tan exageradamente letales. Lamentablemente no puedo decir mucho más de esta trama. La historia en sí está buena y hay muchos paralelismos con poemas conocidos. Y no les iba a explicar la simbología de cada uno de estos poemas porque si no el video se alargaría de más. Si quieren ver un análisis profundo de la historia les recomiendo este video que les dejaré en la descripción del usuario SpringGrade14. Si me estoy perdiendo de algún aporte adicional déjenlo en los comentarios, fijaré la respuesta y lo aclararé en el siguiente video. De momento, vayamos con el epílogo, el cual es el primero de once. Los cuales cuentan una historia más grande, la del Stitcher White. O el espectro de suturas. Si lo dices en español pierde toda su epicidad. En este primer epílogo conocemos a Everett Larson, un detective privado con una compleja situación familiar. Se divorció recientemente de su esposa, ya que pensaba que era un mal padre para su hijo Ryan, porque pasaba más tiempo en el trabajo que con su hijo. Además de que lo dejaba plantado constantemente. En vez de detective tuvo que haber trabajado de jardinero. Una noche, su jefe llega con un caso que nadie quiere tomar. De una leyenda urbana que aterra la ciudad, el caso del Stitcher White. Un ser encapuchado que recolecta basura de los callejones. Larson ingenuo afirma que es tan solo una leyenda. Su jefe también creía lo mismo, hasta que le muestra la evidencia. Antes de mostrarle la evidencia, el jefe le menciona el caso de Sarah. Una chica que se fue convirtiendo en basura de a poco en plena calle. Varios de los estudiantes fueron a terapia para olvidar ese trauma. Y algunos de los testigos compararon este caso con los incidentes con el Stitcher White. Larson ve las fotos que le entregó su jefe, las cuales son unas capturas de una cámara de seguridad. En ellas ve el rostro detrás de esa capucha, es un rostro blanco, con un ojo faltante, y con manchas de sangre alrededor de su boca. El jefe además, le cuenta que el Stitcher White asesinó recientemente a cinco personas. Sus cuerpos estaban putrefactos y sus ojos estaban completamente negros, sangrando por sus costados. Larson con algo de miedo, acepta el caso a regañadientes sin saber con lo que se estaba metiendo. Antes de irse, el jefe le cuenta que encontraron una coincidencia que según él, no iba a creer de dónde la sacaron. Este epílogo nos cuenta brevemente de esta entidad llamada el Stitcher White, del cual sólo sabemos que provocó el asesinato de cinco personas, dejando sus cuerpos marchitos y con los ojos en negro. No sabemos cuál es su motivación o por qué cometió estos actos, es algo que descubriremos más adelante. No hay algo que podamos teorizar a ciencia cierta, ya que sólo sabemos que mata y recolecta basura de callejones. Pero no se preocupen, en los próximos epílogos descubriremos más de esta criatura. También sabemos que la historia de To Be Beautiful está conectada con estos epílogos, varios chicos de la escuela compararon esto con la apariencia del Stitcher White. Cosa que nos da a entender que podría ser un animatrónico. Y por cierto, más adelante sabrán el por qué pero, esta historia es 100% canónica en el universo de los juegos, haciendo también que Eleanor exista en este universo. Ya se enterarán el por qué todo conecta mientras avancemos con esta serie de vídeos. Bien, este primer libro nos aportó algunos datos interesantes. La fecha de los asesinatos, la introducción de dos nuevos villanos, Eleanor y el Stitcher White. Y que ahora sabemos un poco más acerca de los Funtines. Por ahora venimos bien, cosas entendibles y nuevos elementos para que los lectores tengan motivación a seguir leyendo más allá de sólo soltarnos datos del lore. Mientras más avancen los libros irán entendiendo más cosas del lore de FNAF, y a la vez querrán tirarle un libro a Scott por no haber explicado ciertas cosas en los juegos. De momento esto es todo, si quieren que siga destripando los libros uno por uno. Aunque probablemente sólo hable hasta Bundnecal antes de pasar a los Tales de Pizzaplex, ya luego les diré el por qué. Déjenme sus comentarios, likes y hasta compartan el video para que más gente se informe del lore de este libro. Si todo sale bien, haré un video de Fetch dentro de dos semanas, libro el cual aporta más cosas de lo que aparenta. Yo soy Vanny, despidiéndome porque ya el video se hizo jodidamente largo. Sayonara. Antes de que me olvide, quiero agradecerle a ChofiDubes por hacer la voz de Eleanor. Sin duda le quedó espectacular. Un saludo a Goji, TatsumiFP y WDane. Muchas gracias por ser miembros Lonely. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!